Ahora lo tiro, para... ¿Qué es ese cigarrillo? ¿No me empezás a romper? Porque estoy harto ya. ¿Te venís a hacer la vangélica? ¿Y qué vangélica en la vangélica? Mejor lo tiro porque yo te tengo que levantar... Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Tengo mucha tarea. Bueno, pruebe tu carpeta. Por favor, dejame de comer. Ahora que me vas a decir que el pastor Juan Pablo dijo que tengo que ir a hablar con él. No, no. Juan Pablo no sabe nada de la joda. No sabe nada. Es una cosa, mirá. Séntate, séntate. Séntate si no quieres. No estoy ahora sentada en el colegio. No, pero, séntate. Séntate o te vas a dar esas mechas, séntate. No, por favor, la metan. Ese peinado de gorila que te hace. Escuchame una cosa. Si vos querés que todas las cosas te usan bien, tenés que obedecer. Este es un hogar cristiano. ¡Oh! Aviso a tu querido que está todos los días en los gritos. No, bueno, no importa. Este es un hogar cristiano. Vos tenés que obedecer. Por favor, mamá, me voy. Escuchame una cosa, Eugenia. No, no te puedo decir. Vení, vení. Me tenés cansada. No, 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 no. Eugenia, por favor. Vení acá. Vení, Eugenia. Vení, por favor. A mí me pone mal que vos te pongas así rebelde conmigo, ¿eh? Mirándome cuando te estoy hablando. No me toqué. No me toqué. No me toqué. Yo te pido perdón. Porque sí, soy una hija de Dios. Una hija de Dios que te van a caer en el templo. Esa es mi hija. Yo quiero que todas las cosas te vayan bien, ¿eh? Yo no tuve una buena vida, pero yo quiero lo mejor para vos. Como hija de Dios, también quiero que vos estés en el camino. Vos tenés que acertar a Dios en tu corazón. Si quieres que las cosas te vayan bien. Dios no existe, mamá. Sí que existe. Sí que existe. ¿Por qué papá es borracho? Sí que existe. ¿Por qué siempre te pegó? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? No, Dios se va a encargar esas cosas. Pero vos tenés que poner tu vida, primeramente, para que Dios sobre la vida de los demás, ¿eh? Yo tengo la fe que el Señor va a cambiar las cosas. La confianza que Dios va a cambiar todas las circunstancias, ¿eh? Vos me tenés que ayudar. Si vos no me ayudás, yo tengo al Señor, pero yo necesito tu apoyo también. ¿Eh? Claro, mamá. ¿Eh? Pero no te lo faltan. ¡Ay! No te lo faltan. ¡Boy David, no te lo faltan! ¡No te lo es porqué! ¡Gracias!